Música Ojalá que el sol en ti y el agua ya Su calor no me vendría mal Mi alma ha recogido todo el frío De la noche que no ha de pasar Sueño despierto Mientras que todo sigue igual La ausencia de tu amor Junto mis manos Viejo ritual Quiero cambiar la realidad Ojalá que el sol en ti y el agua ya Su calor no me vendría mal Mi alma ha recogido todo el frío De la noche que acaba de pasar Tan mía por el aire Como clara es la verdad Difícil de aceptar No soy tan fuerte No resiste Mi amarga soledad Quiero tenerte Solo una vez más Quiero contarte Que tu amor Me ha preparado Para hacerte bien Para hacerte bien Para hacerte bien Ojalá que el sol en ti y el agua ya Quiero tenerte Que tu amor Quiero contarte Que tu amor Quiero contarte para hacerte bien, para hacerte bien. Podrá que el sol y viera mañana, su calor no me vendría más. Mi alma recogí todo el frío de la noche que acaba de pasar.